Hola, chicas. Bueno, hoy vino Emi, que el principal tema de Emi son las cejas. Tiene las cejas que no le crecen más, entonces tiene muy poquitas cejas. Y enseñé cómo recrear una ceja casi de cero. Ya sé que es muy complicado, que es muy difícil, pero está bueno tenerlo de herramienta para vías especiales. Y también otro dato que voy a tirar, si alguna viaja y tiene este tema en las cejas, en Estados Unidos, no tengo exactamente los datos, capaz que los consigo para el posteo, pero en Estados Unidos, recrean las cejas como las recreé yo, tatuado, de una manera increíble. O sea, pelito por pelito, haciéndolo claro oscuro. Todo esto que van a ver, en Estados Unidos lo hacen acá, no conozco a nadie que lo haga así de bien. Así que, si no tenés cejas, si parecen las cejas, si no te crecen y demás, en Estados Unidos las hacen increíbles. Voy a ver si consigo los contactos y se los dejo en el posteo. Vamos a empezar con Emi, poniendo un lavase que casi que nada, porque no le quiero tapar esas pecas. Es solo para unificar un poco. De hecho mezclé base con una crema en gel, que es la crema en gel de Bobbi Brown. Es una crema hidratante gel. Siempre los geles son mejores que las cremas para mezclar con base porque se secan. Ahora vamos a poner corrector de ojeras. Estoy usando el de Bobbi, que es bastante cubritivo y es hidratante a la vez. Y ponemos un poco de corrector en el párpado móvil. Acuérdense de no cargarlo, pero sí de poner un poquito para corregir un poco la ojera, que a veces hay ojera en el párpado superior, y también para que la sombra se adhiera mejor. Lo primero que voy a encarar con Emi son las cejas. Necesito tener la ceja definida para después saber qué voy a hacer en el ojo. La ceja me define un montón la forma del ojo, entonces si le doy forma, después me va a ayudar a que encare cómo maquillar el ojo. Y lo que vamos a hacer, como ella tiene muy poquito pelo acá y acá tiene un poco más, queda desprolijo si yo le relleno acá y acá solo le relleno. Entonces lo que acá vamos a hacer es simular unos pelitos para que quede más prolijo. Y lo vamos a hacer con un pincel chanfliado bien finito. En este caso ella tiene cejas negras, así que vamos a hacerlo con negro, lo pueden hacer con marrón oscuro. Y vamos a seguir la forma del pelo para que quede natural y simplemente apoyar, no pintar, solo hacemos una apoyadita. En este caso estoy usando delineador en gel, si está un poquito sesgo es mejor porque no va a marcar tanto. Emi lo que quiere es empezar a ponerse sombras y le da miedo porque siente que tiene mucho párpado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando sentimos que tenemos mucho párpado y que la sombra va a abarcar toda la cara, es poner sombra más chiquita, no irse tan para arriba, hacerla un poco más finita y esfumar más cortito. Acuérdense primero siempre de sacar el pliegue que quedó del corrector. Y con un pincel chiquito, como para que no se nos zarpe en tamaño de nacimiento, vamos cubriendo el párpado móvil. Y con una sombra del mismo color pero más clarita, vamos a esfumar subiéndonos un poco. Pero tiene que ser bien clarita para que no llame tanto la atención la sombra. Y ahí unimos un poco lo de arriba con un poquito abajo, no vamos a cargarle abajo. Vamos a delinear arriba y vamos a enfatizar mucho la parte superior del ojo para que el ojo levante. Igual la ceja, la forma de la ceja que hice me ayudó bastante a que definir bien el ojo y a que el ojo haga esto. Y algo que también va a ayudar bastante es en el final del ojo con una sombrita oscura, puede ser negra o un verde más oscuro si es que la paleta lo tiene, es hacerle como si fuera un circulito. Esto siempre lo tienen que hacer con el ojo abierto, cerrá. Y ven que ahí me quedó ese pliegue, ese pliegue se emprolija después, pero siempre la sombra hay que colocarla con el ojo abierto. Vamos a delinear adentro y vamos a rellenar la raíz de las pestañas con ahínco. Vamos a delinear la línea de agua, toda entera. Esto le va a marcar muchísimo el ojo divino que tiene y va a ayudar un montón a la forma. Iluminamos un poco el lagrimal, tampoco nos arpemos, porque con un ojo muy grande hay que hacer todo como sutil. Si podemos el delineado que hicimos en la línea de agua inferior, nos metemos con un pincel y esfumamos como la raíz de las pestañas, para que no quede tan duro. Y vamos a enfatizar todas las pestañas superiores, no las inferiores. Y vamos al otro ojo. Lo más importante en EMI es encarar el tema de las cejas, porque no le crecen. Entonces, las tenemos que recrear. Para recrearlas, acordémonos que tiene que tener una base un poquito oscura y después vamos a pintar pelito por pelito. Y ahora vamos con un pincel chanfleado, bien afinada la punta, o sea que la punta quede lo más filosa posible, para que podamos recrear un pelo sin que quede una cosa gruesa. Y vamos solo a apoyarlo. Y algunos un poco más oscuros que otros también, siempre está bueno porque eso da volumen. Y ahora limpiamos el corrector. Vamos a poner sombra en el párpado móvil, pero cortita. Vamos a usar la más oscura para el párpado móvil. Cerra. Y ahora con una sombra un poco más clara que esa, vamos a esfumar arriba. Ponemos un poquito de la sombra oscura en el párpado inferior, pero cortita, no grande. Marcamos dónde va a ir el delineado. Cerra. Y delineamos con el mismo pincel que había hecho las cejas. Bajamos en un tercio del ojo y rellenamos. Delineamos la línea de agua. Y unimos con arriba. Y ahora con una sombra negra, desde donde está el delineado, vamos a entrar. Delineamos la línea de agua rellenando las pestañas. Iluminamos un poquito el lagrimal, sin exagerar. Marqueamos. Y mucha máscara de pestañas en las pestañas superiores. Cerra. Bueno, ponemos un brillito labial que no sea muy fuerte. Tampoco lo quería nude, para que no sea todo como muy parejo. Este es un brillito color boca y un poquito de rubor. Y ya estamos. Hermoso, me encantó. ¿Y qué tal las cejas? Buenísimas. Buenísimas.